a la cancha van fiel sin dato lo con muchos chicos el equipo de julio césar falcioni que guinea el ojo river con algunas variantes porque en la semana juega por la copa buena onda en la previa de moche primero con poncio después con maidana también rosy con su ex entrenador el paso por van fiel el volante central bertolo con sus ex compañeros mucha buena onda somos la banda de napoleón dice la remera si la banda del muñeco que llega así con ovación no mucha gente en el monumental por la lluvia pero después fueron llegando de a poco debut de sarachi y también de de la cruz de manera oficial y el debut de alta mirano en el arco de van fiel por eso toda la arenga de citanich tiro libre un minuto y medio falta a ver todo lo está me gusta dice falcioni la pelota que viene ejecutada por moche si veli gana de cabeza y si señores hay gol de van fiel en el inicio del juego se queda así mirando el muñeco lo festejaba todo van fiel si ven y le gana a pinola river que responde después de la arenga de gallardo borré bien por alta mirano tras el centro de la cruz le queda pinola y el rechazo de si veli ojo ojo de espaldas dice el muñeco gallardo habla con sus volantes avivada de piti martínez saca rápido el córner de la cruz centro y aparece javier pinola para marcar el empate 17 de la primera parte y hay sí un festejo especial a mis señores para mis tres nenes que ellos se han se han bancado tantas cosas de mi parte por ahí malos humores malos malas caras cuando uno no le salen las cosas entonces se maquina un poquito más de la cabeza pero ellos siempre están ahí siempre apoyándome siempre robándome una sonrisa así que creo que que es en agradecimiento a todo lo que a lo que por ahí uno o la gente no ve pero son los que están atrás siempre bancando todo así lo vivió el muñeco marcelo gallardo y todo el banco millonario miren a piti hey 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 dale lo aviva a de la cruz que se mete en el área y agarra avance el todo mal parado nos equivocamos en un posicionamiento en un córner sí así como este sacamos ventaja en una parada a favor tuvimos esa desconcentración de marca y de posicionamiento gallardo aprovecha en el festejo para acomodar algunas cosas con rossi en la mitad de la cancha river se agranda los pies del piti martínez que levanta vuelo futbolístico y también contagia a de la cruz que mete chiche y van fiel que va complicando con centros alguna pelota parada en esta desborda citanich esperruti salvada providencial de pinola que después del gol de sibeli empezó a ser impasable el excentral del equipo rosarino otro centro cruzado largo ganaban fiel de cabeza en ese caso es perduti piti martínez mete este gran pase a la cabeza de borre lo pierde era posición adelantada pero gallardo cabeceaba mientras tanto lo que vamos a marcar es que estaba perfectamente habilitado santos borré aunque desperdiciaba el colombiano en la ocasión gallardo se lamenta y miren vamos en soperes de cabeza a trabar contra el jugador de van fiel enorme lo de en soperes que estaba realmente enchufadísimo gran pase de piti no puedes coco no sanciona en infracción toda la bronca del ex hombre de nivel pero miren aprieta el triángulo como en la play piti martínez después no hay infracción y miren a gallardo atrás la calentura del entrenador de river porque no sancionan la infracción que no era falsión y habla con sibeli ojo la espalda y ojo que nos gana la espalda así cuidado como da julio porque vio que river metía esas dagas entre medio de los centrales escoco no puede y arranca la contra de van fiel velocidad 4g de nicolás bertolo pero lo bajan ahora el que se va es moche si la tira al medio aparecía es perduti y gran cierre de zarachi el uruguayo que termina cruzándose toda la punta y moche con una calentura de aquellas por uno por dos por tres por cuatro sí tremendo lo de moche en el agua por cinco también gallardo acomodando algunas piezas le gustaba el funcionamiento pero le pedía en este caso a uno de sus defensores a casco que atacara un poco más al espacio gran pared de pinola piti martínez a colocar definición sin 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 5 estrellas del número 10 de river y atención 1 2 3 vamos a contar los pases porque así arrancó la jugada del millonario 4 en sopérez con el balón 5 este cambio de frente miren como el amor river 6 para santos borré que va a volver hacia atrás en este caso 7 casco 8 hacia atrás en eso de nuevo 9 para pinola pared con de la cruz 10 11 y después definición a los pisculichis del piti martínez 12 pases hermoso gol para desatar esta locura de gallardo feliz con el golazo de riva y por la definición te hizo acordar al de pisculichis no después me hice acordar ahí los chicos en el vestuario pero creo que sí fue parecido no fue de tanta importancia como como ese pero creo que que fue un lindo gol también y seguida de festejo gallardo bien bien puño apretado para pinola cuando pasa por delante del entrenador al cioni se va con preocupación al entretiempo y river en cambio con sonrisa ovación para gallardo lo daba vuelta en el final el conjunto local charla futbolera entre escoco piti y santos borré en la previa del complemento van fiel al igual que en el primer tiempo de pelota parada al minuto y medio si tanis por arriba del travesaño lo termina perdiendo el delantero piti hablado para el otro otra vez amague con la cintura intratable el número 10 millonarios mauche el lindo tubo para pasar después otra más no esta vez a pura fuerza pero le cobran la infracción y de ese centro otra vez van fiel al acecho con la pelota parada si tanis gana y termina rechazando montiel pero le queda remedie desde afuera del área cerquita del travesaño se salva river presión alta recuperación de la cruz piti martínez zurdazo por arriba y hablando de piti miren esto hermoso pase en profundidad para el caso el agarre es coco que va a ser sale hacia afuera de la cruz a colocar de zurda penas afuera a la cancha nacho fernández por el uruguayo nicolás de la cruz se va con algunos dolores en la espalda en sopérez zarachi pasa bien desborda buen partido del uruguayo zarachi el juvenil de la sub 20 uruguayo tira el centro y termina ganando nacho pero se va desviado desde las manos de lux sale river en sopérez martínez gana en velocidad levanta la cabeza lindo pase para nacho fernández no la para bien y ay 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 altamirano sale lejos penal para river dice pitana seis señores y en el festejo miren al masajista del equipo millonario ahí se resbaló casi se nos va de boca no quedan dudas es penal tocas en el penal si lo toco porque como está la cancha yo creo que cuando ya cuando me tiro empieza a resbalar y me la toca justo y y y me lo llevo puesto se hace cargo nacho escoco le rompe el arco bombazo de derecha puños apretados de gallardo en el festejo dedicatoria piti porque lo quería patear y lo terminó dejando alex hombre hoy lo dejaste a nacho si si yo voy de cara dura y si pasa pasa así que que nada es el delantero tiene que convertir para dar confianza pero bueno yo por ahí de cara dura también voy a pedir el hincha entusiasmado con el nivel del equipo en medio de los cantos van fiel tiene el descuento y como iba a ser de pelota parada pero insólito lo que pierde cita nich después del centro atrás también estaba a ver todo lo que se sorprendió por el pif del capitán fíjense no la pudieron ni soplar ninguno de los dos en busca del cuarto va el millonario escoco desborda nacho fernández el centro atrás para burré que no llega a conectar y va a haber tiempo para una más pies de este caso nacho fernández piti martínez linda pared con nacho taquito carga la barra de potencia nacho el pique que casi se le mete al tamirano buen triunfo de river ganó 3 a 1 la gente igualmente pidió por la copa y mientras tanto pinola busca su familia pero se va a encontrar con dos hinchas mandeándole la camiseta si tirada para cada javier le dicen a pinola sonrisas para gallardo river jugó bien y ya se olvida del área estoy convencido que tengo muy buen plantel y nos querían viste hacer creer que bueno se fueron muchos goles y es verdad se fueron muchos goles con la partida de driu si al ario y el equipo todavía no estaba no estaba jugando bien y que teníamos lesionados y que éramos corto que somos un equipo corto de acuerdo a la a la cantidad de jugadores que tenemos en la lista de la copa y bueno todas esas cosas que vienen de afuera que yo por eso dije yo quería pasarle un mensaje tranquilizador al hincha sabemos que en esta cancha todas las divididas son en contra y la verdad que bueno nada sabía que tenía que empezar a relajarme más a disfrutar un poquito más de todo lo que es esto por algo por algo me habían traído no estaba conforme con el nivel que venía mostrando pero yo siempre dije que soy muy objetivo soy muy crítico soy muy auto exigente a veces por demás y por ahí me faltaba bajar bajar un cambio tranquilizar un poquito más disfrutar un poco más de todo esto uno a veces se pone esa presión de que tiene que hacer todo perfecto entonces es cuando ahí llegan los errores le estás agregando mucho gol a tus buenas actuaciones de hecho quedaste como el goleador de la era gallardo con la partida lario así que pero bueno tengo que seguir así tengo que tratar de seguir llegando al área creo que también eso me va a ayudar a mi confianza y en el momento que estoy pasando estamos ante una semana en la cual nosotros no jugamos muchísimas cosas sobre todo el jueves en el cual tenemos un partido muy importante en un contexto difícil siempre ir a la altura siempre genera un contexto difícil pero bueno no vamos no vamos preparar bien porque hoy tuvimos un clic que nos hizo nos hizo a los jugadores sobre todo yo estaba convencido pero que los hace creer en ellos en lo que se puede jugar esta manera en que se pueden ir soltando ensamblando entre ellos y bueno está buenísimo que nos haya pasado justo hoy